Reynardo Hurtado, Spicey Peanuts, Festival Center presente, en nombre de Colonia Boleriana que está presente, Abenochi, Aguidem, lo quiero deseamos, Tour Classic. Y ahora que la que escucha, es la introducción de la próxima tumba. Compositor de letra, Jacinto Pantoflade. Composición de melodía, Jacinto Pantoflade. Arreglista, Jacinto Pantoflade. Y esta pista sin aquí. Den dos, no está baja, den calla, move ya aquí para allá. Den dos, cobertura campaña, va, va quieto, va sin falla. Y esta pista, es corta esta pista, den dos. Cantante, Vivi Provence y Jacinto Pantoflade. Den dos. Cuatro, 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 cuatro. ¡Gracias! 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 Amigu no, es pedraño Nuestra rática, nuestro pasaj natural Nuestra parada, nuestra句anta Como querer, convoc回來 Me nego a la cune de 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 la cune Al van pa' arriba, al van pa' vov esto A la pampa arriba, a la pampa abajo, a la pampa abajo Májate, reina que está, que quiso a mí cantar Májate, reina que está, que quiso a mí bailar ¡Cante con! ¡Cante con! ¡Cante con! ¡Cante con! ¡Uu! ¡Uu! ¡Aleluya! ¡Cante con! ¡Cante con! ¡Cante con! ¡Gracias! 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 En esta ocasión, los roban directamente Paeditres Premio. Arreglo más sobresaliente de festival de tumba 1992 el arreglo más sobresaliente Vivi Provence, parte de el arreglo más sobresaliente es de tres premios Abaipa, ja, ja, ja Rey Kiko Etadi, José, Uti, Gregorio Uti, Gregorio, con el de tres premios para el arreglo más sobresaliente pasa directamente para el de dos premios el de dos premios de arreglo más sobresaliente ese mismo que es obstetriz vean el reclamo si, faldo, faldo y nos toman directamente para los próximos nos diez finalizarán nos queda recordar un voto de Logan y un envelope con contenido de Palacio de Suerte el arreglo más sobresaliente de General Catering Services tumba con violeta de The Arms Force of D.A. y Karengen tumba más popular de Trocrest Carboneuil y tumba más original de Lover's Eyes mi te voy a pisa quien está y diez finalistas no está en ese quince de Jabobo y Riva y Sega y Riva y Riva y Evo y Efe etc y está y diez personas y diez finalistas están Luty Samson Vivi Provence Jacinto Pantoflade Irvin Yano Giorci Ysenia Chibi Doran Darwin Gregg Seth Nisidora Poidat Rishinal Kirindongo y Aik Yosurum Aik Yosurum Gracias por ver el video.